Ah, ella es peligrosa, mi vida en playa trombosa Es el dios en una cordilla rosa No caña, no caña, no caña, no caña Si no manches, no manches To speed, sigo bailando, never yet Aquí somos así, Miami, Miami, Miami Seis happy, man, ya que quiero resumir Donde me dejas locas, te cojo la boca, no voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Ella es peligrosa, mi vida en playa trombosa Es una diosa, polvo blanco, matilla rosa Esa gata es donde están No caña, 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 no caña Gracias por ver el video.